Bueno mi gente, ahora vamos a hacer un entrenamiento con Esmerejón, con Luna, membrita de Esmerejón, que estaba pesando unos 200, 250 gramos más o menos. Vamos a ver cómo sale. Aquí los arconeros de Santiago de Cuba, junto a los hermanos arconeros de Pilón, en Granma. Ya tú sabes, 100 para abajo.